Buenas noches, noches, daros la bienvenida a este super evento, a esta velada y sobre todo daros las gracias por estar aquí y con vuestra presencia, pues estáis apoyando a la campaña mundial por la educación, ra, 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 porque esto es como una especie de cuña publicitaria y toda la noche vamos a estar diciendo campaña mundial por la educación, estamos por esto y sobre todo por un gran número de personas, de niños, de niñas que no tienen la posibilidad de acceder al derecho a educación y por eso estamos aquí. Os voy a contar de una forma muy rápida qué es esto de la campaña mundial, que seguramente ya lo conozcáis, surge en el año 1999, un año antes de que se celebraran los compromisos de los Objecios del Milenio y de los compromisos de Dakar, que son específicamente de educación y a partir de ese momento la campaña viene trabajando para promocionar, para reivindicar, para que se logre el derecho a educación como un derecho fundamental para todas las personas. Se lleva trabajando desde hace bastante tiempo y todos los años se celebra una temática muy concreta. Este año el lema es, a favor de una educación, tengo aquí el lema, la educación no es un cuento por los derechos de las mujeres y de las niñas. Las personas que van a estar contando las historias van a estar contando sobre la importancia de la educación, sobre la importancia de la igualdad de género y sobre esto nos irán contando y ya les presentaré. En Madrid también estamos trabajando, hay varias organizaciones, me he ido ya un poco, pero a nivel mundial quería deciros que están trabajando más de 100 países, en España hay 11 organizaciones a nivel estatal y muchas más a nivel local. En Madrid también hay unas cuantas, hasta la noche pues están trabajando para que haya ayuda en acción, en tierra de hombres, jóvenes y desarrollo y entre culturas. Este año, todos los años se hacen unidades didácticas y se trabajan los temas que toquen. Y se trabajan en centros educativos, en colegios y luego la semana mundial de acción se trata de reivindicar ese derecho y pedir cuentas a los políticos. Sacamos la casilla y les decimos adoptasteis unos compromisos y esos compromisos todavía a día de hoy no están cumplidos. Pero son muchas veces los chavales los que se suben, como este año en el Congreso, y les cuentan un poco las calles de las 40 y les dicen, todavía queda mucho largo recorrido para que se cumplan los compromisos que vosotros os comprometisteis. Entonces, aparte de ser una campaña de sensibilización, es una campaña de movilización y de incidencia política. Y este año el título era La gran historia. Muchos niños, muchos jóvenes, niñas han estado escribiendo historias, escribiendo cuentos y aparte de Terazo Central, que tuvo lugar hace unos días en el Congreso de los Diputados, nos parecía que esta noche también venía muy a cuento estar aquí presentando una serie de cuentos que tienen mucho que ver con todo esto que estoy contando. Agradecer muchísimo también el espacio que nos ha tenido la flauta mágica. Yo me voy a callar ya y voy a ceder el espacio a los protagonistas que han venido a contarnos un montón de historias. Ha venido un grupo que se llama Todos y Todas Contamos, gracias a Carol, que no había estado conocida, y bueno, pues a unos amigos te van a venir y van a contar una serie de cuentos a Ana y a Inés. Entonces, nos vamos a ir presentando poco a poco a medida que vayan contando los cuentos y vamos a presentar a María Arce, que va a contar la primera historia, el primer cuento, que se llama El beso de la princesa. Hola, hola, entonces. Me toca abrir a mí, que ya es bastante, bastante esfuerzo para mí, vaya, pero que lo voy a hacer con mucho gusto. Hemos elegido un cuento infantil, sobre todo para destacar la importancia de la educación de los niños y las niñas desde pequeños, desde que aún no saben ni leer ni escribir, pero que le cuentan cuentos. Pensamos que esos cuentos que le cuentan, pues se le van quedando dentro. Y es muy importante que no sean los cuentos típicos y tan bonitos de la princesa que se pasa media vida dormida y la otra está sonolienta, esperando que llegue el príncipe, que suele ser azul. Y tan lámplida ella y tan hermosa y se limpia y se peina los cabellos y la larga melena. Pues no, que este cuento es diferente. Tiene un poquito más de marcha. Y es que sucedió que en un lugar muy lejano, muy lejano, muy lejano, había un gran bosque. Y en medio del bosque había una laguna verde. Era verde porque en el fondo había plantas de color verde. A veces, a veces en primavera, también sobre la superficie del agua, se veían plantas de distintos colores. Y formaban un mundo maravilloso de colores. Hemos hablado de la laguna verde que estaba en el país de Sapolandia, porque estaba habitado por sapos. Estaba el rey, que se llamaba Saponcia, y la reina a su lado, que se llamaba Saponcia. Era tierna y dulce y tenía unos mofletes que parecían dos flanes. Con ellos vivían la princesa, la princesa Sapita. Los papás, tanto el rey como la reina, querían lo mejor para la princesa. No sabían cómo hacerla feliz. Le daban todo lo que querían, le enseñaban todo lo que podían. Y para su cumpleaños le regalaban de todo, de todo. Le regalaban muñecas, pero después le regalaron una Nintendo y una Playstation y una de todo. Tenía de todo. Y la reina Saponcia, la de los mofletes de flanes, se dio cuenta porque, claro, era madre. Tenía una habilidad especial para conocer a su hija, princesita Sapita. Dijo, no la veo yo del todo feliz, con todos los regalos que le hacemos por su cumpleaños. ¿Qué le sucederá? Y entonces dio un paso adelante toda de querida y le preguntó a la princesa Sapita. Sapita, dime, ¿qué es lo que necesitas para ser feliz del todo? ¿Por qué tienes ese semblante y esa sombra que te hacen a la felicidad? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que quieres? Dímelo. Y ella dijo, una moto. ¡Ah! Una moto, dijo el rey Saponcio que lo oyó. Esto no puede ser. ¿Dónde se ha visto que un sapo chica vaya en moto? Una chica y encima sapo. O un sapo y encima chica. No puede ser. Y la reina Saponcia, la de los mofletes, le dijo, por favor, le dijo ahí con lágrimas entre los flanes. Por favor, dime, ¿qué es lo que quieres? ¿No quieres mejor una muñeca que pegue saltito y haga crá, 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 comiéndose los mosquitos? Y ella dijo, no, yo quiero una moto. Dejaronlo estar así. El tiempo sucedía, le iban haciendo regalos en sus cumpleaños hasta que cumplió 18 años. Edad de hacerse mayor, o mejor dicho, la mayoría de edad. Los 18 años prepararon la fiesta, la vistieron de largo, porque claro, había un palacio entre las piedrecitas de allí de la laguna. Estaba el palacio. Y le preguntaron, invitaron a todos, hicieron festejos, bailes, todo lo tenían preparado. Solo quedaba el regalo. Así que le preguntaron a todos, sapita, vida mía, ¿qué es lo que quieres que te regalemos por tu 18 cumpleaños? Y sapita dijo, ¡una moto! Y el padre entonces pegó un puñetazo en la mesa y dijo, de eso ni hablar. Me niego, tú te casarás con un príncipe. Y de eso ya no volvemos a hablar. Quiero que tengas hijos y esos hijos heredarán el reino, el palacio y todo el país de saponcia. Y la reina lloraba, por favor, por favor, haznos caso, tienes que casarte con un príncipe, sapo. Ella dijo, príncipe sapo, no hay en Sapolandia ningún príncipe sapo, así que no me casaré. Y saponcia y saponcia se pusieron a pensar, puede ser que esta vez la niña tenga razón. Y se fueron a ver al sabio más sabio de todo Sapolandia, que se llamaba Sapiente. Fueron a ver al sabiente y le hicieron esa pregunta. Y el sabiente sabio de Sapolandia dijo, ¡Ah, es cierto, es cierto, no hay ningún príncipe sapo, tiene razón la niña! Pero existe una leyenda que dice que en una ocasión hubo un sapo que fue convertido por una bruja malvada en príncipe. ¡Ah, una esperanza! Dijeron ellos. Entonces pusieron, se les ocurrió, poner un anuncio en la prensa que dijeran, necesitamos príncipe para que sea besado por la princesa sapo, llamada sapita. Añadido, llamada sapita. Lo vieron los príncipes y dijeron, ¡guau, qué asco, beso de un sapo, qué asco! Y ninguno acudió, ¡ah, qué le íbamos a hacer! Cuando de repente leyó la noticia un príncipe que dijo, ¡Uy, con lo que me gustan a mí los animales! Y escribió una carta diciendo que iba a ir al palacio de Sapolandia. ¡Ah, qué ilusión! Bueno, formaron una alfombra roja llena de flores que iban por el lago atravesando para recibir al príncipe. Por si acaso era un príncipe encantado y se convertía en sapo. Todo el séquito, el pueblo de sapos, de Sapolandia, todos estaban allí en la expectativa. Vinieron hasta periodistas, fotógrafos, invitaron a la televisión también para ver el espectáculo del beso de la princesa sapo. Así que el príncipe vino cabalgando en su caballo blanco. Os imagináis, ¿no? Un príncipe esbelto, el caballo blanco. ¡Papá, papá! Iba llegando, 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 llegando. Todos, ¡ah, los sapos! ¡Ah, con la boca abierta! Con los ojos, ¡bumba, bumba, bumba, bumba! A ver la expectación del príncipe en su caballo blanco. El príncipe aparece y llega como hasta aquí. Y aquí está sapita, que decía, Dios mío, como esté encantado, ¡qué corte me voy a pegar! ¡Qué corte! Porque yo a este hombre es que no le quiero para nada. Como esté encantado, me voy a tener que casar con un príncipe sapo, o sapo, o príncipe, o lo que quiera que sea, que no lo he visto en mi vida y no puedo y no quiero casarme con él. Pero, ¡ah, era obligatorio darle el beso a ese príncipe sapo! Entonces, el príncipe que se baja del caballo con todo su blanco, se queda, se agacha un poquito para que la princesa sapo le diera un besito. La princesa cierra los ojos y el príncipe también, que algo de miedo tenía. Y cerrando los ojos, los dos se encuentran en un beso y de repente, ¡guau! Se formó una nube de humo. Todos los presentes exclamando, ¡guau! Hasta los que veían eso por la televisión, ¡guau! Porque de repente en esa nube de humo, ¡guau, guau, 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 guau! La princesa sapo abrió los ojos con mucho miedo despacio. Y, ¿y qué fue lo que vio? ¿Oh? ¿Qué vio? ¡Una moto! ¡Una moto! Es lo que había allí cogió a la princesa sapo, se subió en la moto y comenzó ¡guau, guau, 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 guau! Y dicen que no parará hasta que no encuentre al sapo que le gustó. ¡Aplausos! Y una vez comenzado ya con los cuentos infantiles, ahora ya os dejo con el gran Pablo, experto en cuentos, que son un poquito más de mayores. ¡De acuerdo!